alertan por la llegada de tormenta, países cercanos incluidos a República Dominicana y México se apresuraron a enviar por aire y a través de la frontera terrestre de Haití alimentos y medicinas que necesitaban, pero de manera desesperada después de este ataque que le da la naturaleza, amigos del auditorio, el número de muertos por el fuerte terremoto de magnitud de 7.2 grados en escala de Richter que sacudió Haití se elevó a 1.297 el domingo, dijeron autoridades citadas por las agencias informativas, varios países vecinos ya se han enviado ayuda y los equipos de rescate luchan para encontrar sobrevivientes enterrados bajo los escombros antes de que una tormenta tropical llegue también a esa nación, el sismo destruyó cientos de casas y edificios en un país que se recupera aún del terremoto de hace 11 años, todavía no se recuperan de hace 11 años y vean cómo está la situación amigos del auditorio, todavía algo muy, pero muy complicado y vive agitada tras el asesinato también de su presidente, como usted ya bien lo recuerda, el mes pasado el suroeste de Haití fue el más afectado sobre todo en la región de la ciudad de las calles y sus alrededores. Jerry Chandler, director de la Agencia de Protección Civil de Haití, dijo que el número de las víctimas del desastre aumentó a 1.297, mientras que 2.800 personas resultaron heridas, resultaron lesionadas. El desafío que enfrenta el país se ha visto exacerbado por la pandemia, las dificultades económicas agravadas por la feroz violencia de las pandillas y las crisis políticas que se han apoderado de la atribulada nación después del asesinato del presidente Jobonel Moisés el pasado 7 de julio. Iglesias, hoteles, hospitales y colegios quedaron gravemente dañados o destruidos, mientras que los muros de una prisión se han resquebrajado por los violentos movimientos sísmicos que convulsionaron Haití. En las calles Ciudad Costera a unos 90 mil personas, los rescatistas con cascos rojos y overoles azules sacaron cadáveres de las ruinas de un edificio, mientras una excavadora mecánica amarilla ayudaba también a remover los escombros. Así que mal, mal y de mal los están pasando nuestros hermanos de Haití, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le decíamos que pues hay una pronta recuperación por la situación en la que están atravesando.